YouTube es hoy la mejor plataforma de videos en internet y que cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Esta cifra va incrementándose diariamente y a la vez que va subiendo los usuarios, van creciendo los canales y las alternativas para ver en esta plataforma. En esta serie de videos mostraremos los inicios de algunos youtubers mexicanos que hoy en día están en tendencia. Y comenzamos con Gabriel Montiel, uno de los youtubers considerado pionero del formato de video llamado Videoblogs. Creó su canal junto con su amigo El Güero el 27 de febrero del 2007 bajo el nombre de Wherever Tomorrow, nombre sacado del coro de la canción de Incubus Driver. Su primer video se llama Reta Ojalá Tacón, que cuenta con más de 650 mil visualizaciones actualmente y donde podemos ver a Gabriel Montiel retando a una estatua humana en la calle. Actualmente, Wherever Tomorrow es una marca y su canal cuenta con más de 14 millones de suscriptores realizando sketches, cortometrajes, video blogs, series y parodias musicales. Sin duda, Wherever Tomorrow es uno de los youtubers más consolidados en América Latina. Cuídense mucho si tienen internet, ahí nos vemos. Continuamos con El Escorpión Dorado, personaje creado por Alex Montiel, hermano de Wherever Tomorrow y dueño de canales como La Lata y Esto es Combo. En esta ocasión hablaremos de su personaje y canales bajo el nombre de Escorpión Dorado. Personaje vulgar, con humor negro, parodia de Trolls y vocero de todos al decir cosas que no nos atreveríamos pero quisiéramos decir. Creó su primer canal, Escorpión Dorado, el chido, el 21 de mayo del 2009. Pero su primer video no lo realizó en ese canal, sino en el canal de Wherever Tomorrow, el 13 de septiembre del 2009, donde hizo su primera aparición a un lado de su hermano Gabriel Montiel. Ese humor tan negro y explícito tuvo de alguna manera empatía con la gente, lo cual hizo que realizara unas cuantas apariciones especiales en el canal de Wherever Tomorrow y después en su canal, realizando reportajes trolleando a gente en la calle y a famosos. En el 2014 creó otro canal llamado Peluche en el Estuche, ya que en ese mismo año tuvo un problema de derechos gracias a un estafador que trató de quedarse con su canal principal y el de muchos otros youtubers famosos. Actualmente, Escorpión Dorado es toda una celebridad en YouTube, siendo tendencia cada vez que sube contenido y sus videos de escorpión al volante son de los más esperados por los usuarios que quieren ver a su actor y youtuber favorito cómo interactúan con este polémico personaje. Hasta la fecha cuenta con más de 6.5 millones de suscriptores en sus dos canales. Y cerramos esta primera parte con Luisito Elpillo Comunica. A sus 26 años es uno de los youtubers más exitosos actualmente. Inició en el mundo de YouTube con un canal llamado Luis Arti, creado el 9 de enero del 2010, en donde su primer video subido el 14 de junio del mismo año, es un tutorial para tocar en piano la canción Memory de David Guetta. Hola, hoy aprenderemos a tocar Memories de David Guetta y Kid Cudi. Para saber cómo es el cobre de esta canción, da clic en el botoncito y verás mi otro video. Comencemos. Dicho canal cuenta con solo 3 videos. Al ver que los tutoriales no le funcionaban, creó su canal Luisito Comunica, el 14 de abril del 2012. Y su primer video son entrevistas que le realizó artistas callejeros en la Ciudad de México. Bienvenidos a Luisito Comunica y hoy aprenderemos entre el perrero sucio y el perrero educado. Al ver que le funcionó este concepto, siguió realizando este tipo de contenido y creó un provinciano en la ciudad. Blogs donde muestra su día a día en la Ciudad de México y nos da a conocer formas de ahorrar y comprar productos y servicios. Después realizó un provinciano en Europa, donde todo esto lo fue llevando a realizar solo este tipo de contenido, dejando a un lado las entrevistas. Actualmente es un youtuber muy conocido en Latinoamérica y países de habla hispana. Gracias a sus interesantes aventuras y curiosidades que nos muestran en cada uno de sus videos. de todas partes del mundo. Hasta la fecha cuenta con más de 12 millones de suscriptores y al parecer está teniendo un crecimiento muy rápido en estos últimos meses. Y esto fue la primera parte de una serie de videos sobre los inicios de los youtubers más influyentes. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Esto nos servirá para realizar más contenido como este. Yo fui Oraiborrego, bye.